Pues ahorita van a escuchar ustedes mi intervención, yo hablé ayer con el fiscal, hablé ayer con el presidente del tribunal de justicia y en el ámbito de sus responsabilidades y la división de poderes, yo les hice un exhorto muy respetuoso a que revisaran perfectamente el caso. Que hicieran todo lo que fuera posible para que este asunto no quedara como un formulismo entró y salió, sino que se diera la manera de cómo encontrar fundamentos legales para que esta persona permaneciera aquí. ¿El gobernador presentará alguna iniciativa de reformas al Código Penal, señor? Yo creo que hay que hacerlo, después de este acontecimiento creo que abre la realidad en la que estamos y en el caso específico de Acapulco, pues se ha conocido que algunas gentes inmorales vienen a hacer, a buscar en Acapulco circunstancias parecidas a la del canadiense, pues yo creo que hay que darles un atorón legal. ¿Señor en el mercado de redes ya de las redes? Ayer estuvimos nosotros, se les entregamos a seis municipios, una gran cantidad de gente, vamos a ir el próximo jueves a Copanatoya, que es la otra parte, para que hagamos nosotros la entrega de otros municipios, pero nosotros estuvimos desde días después, con los propios recursos del gobierno del estado, del DIF estatal, hicimos por supuesto ayuda inmediata, y fuimos ayer porque llegó la ayuda allá del Fonden, que tarda algunos días, ustedes saben el Fonden no es al otro día, y vamos a seguir yendo, cualquier circunstancia de petición, de planteamiento, estamos en la más amplia disposición, como lo hemos estado, el secretario general del gobierno ha estado en diálogo frecuente con ustedes. Ya no hay más paraísos para turistas sexuales. Ya no hay, ya no hay, ya no hay. Gracias.